¿Cuál fue el grupo de frayes latinos que siempre combatían a los frayes de oro a pesar de la discriminación? Después, fue un movimiento que es Nato, después, hablo de mi organización porque él ya pertenece a otro grupo que es mi nieta, que siempre es Nato por un motivo, pero de otra parte a Puerto Rico. Entonces, hubo un grupo para unirnos en una sola, nosotros nos llamamos Nación, en una sola Nación, todos estos latinos, para combatir contra un solo objetivo, contra la discriminación contra los latinos. Y allí hubo comenzado todo. Prima se llamaba Latin King's Organization, Latin King's and Queen's Organization. Después hubo cambiado el nombre con Nación de Re y Regine Latina. Tipo, de Re y Regine Latina, porque, tipo, el nombre es... Tipo, nosotros decimos que somos como una religión, pero que te da la confianza en ti mismo. Quien que entra, quien que venga, de donde sea, él es un re y una regina. Y puede hacer cualquier cosa, como se veste, 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 cualunque cosa. De cualquier razza, como se dice, de cualquier... Porque él es un re y una regina. Y puede hacer cualquier cosa, debe ser respetado, porque él es un re y una regina. Tipo, nosotros... Es todo nacido por la... Por eso se llama de Re y Regine Latina, porque es todo nacido por la... Nosotros decimos la fuerza marrón. La fuerza de los latinos, por el color de la piel. Por eso es todo nacido. Por eso es todo, y luego hubo también problemas, porque hubo comenzado a girar la droga en las calles, entre jóvenes, y luego jóvenes jóvenes que no habían vivido esta lucha contra el racismo, contra la discriminación. Y ahora el latino ya se venía tratado mejor. Algunos jóvenes jóvenes perdieron la estupidez, y han comenzado a ver problemas también con los grupos. Con los grupos similes, como Inietas, que son también grupos de resistencia, movimientos revolucionarios como nosotros. Lí, después, se han estado en los contros, dicen, pero... Pero una vez que... Después ha sucedido todo en la catena. Una vez que tocaba uno, arriba un alto, no, tú me has hecho esto, no, tú has hecho el primer caso, no, yo lo he hecho porque tú lo has hecho antes, no, porque... Y luego llegó una situación... Da un tiempo aquí... Da un tiempo aquí se ha encontrado un punto de... de... Nací por un objetivo, nací contra la opresión, nací por una idea, pero él era latino. Yo también soy latino y nos encontramos entre nosotros y la policía. Estaba adosso y los chicos no podían ir a la pestaña, no podían estar en una panquina, haberte una botella de agua que te prendía, no tenías los documentos. Aunque si tenías los documentos, en París no te quiero más ver, no te quiero más ver, estés a casa. Entonces por eso nos encontramos, gracias a la Universidad de Genova y al Centro Social de Zapata, que nos ha abierto las puertas para un punto de encuentro entre nosotros y para hablar. Ahora a Genova estamos haciendo cosas para convoyer la cantidad de gente más posible, como las domenicas, si hacemos las fiestas, después de ahí se dan los volantines, se hablan a los jóvenes, que basta de violencia, que como dicen aquí, que he escuchado la otra vez un chico en el centro social, que el conflicto es con los otros, no entre nosotros, porque tanto hay siempre esta gente que, como entre nosotros, hay siempre gente que es ignorante, que aún nos combatimos por una strada, aunque realmente nosotros, en los jornales nos ponían todo, que han pintado un vestido que no era nuestro, de los delincuentes, que nos luchábamos por un territorio, que el Corneliano, el sector de Genova era nuestro, que cuando estamos en el Corneliano, el Común de Genova no es nunca nuestro, no es nunca nuestro. Estamos ahí porque nos habitamos, y si no, ¿dónde andamos? Y ahora estamos probando, ¿cómo se dice? A reguadagnar, a reguadagnar, a reguadagnar, a reguadagnar, a reguadagnar, a reguadagnar, porque se han siempre visto mal, se han siempre visto mal, la fiducia de la gente, laborando con la gente, pero a mí también, tipo, a veces, si son de jornalistas, si puedo, no es que habíamos tanta fiducia en ellos, porque se han proprio, se han messo en casinos, a casa nuestra, porque no se nos rendeban conto, ni que la policía, que tipo, por una cosa, que metedan en los jornales, yo había de problemas en casa, mis genitorios, o de los altos chicos, porque sabían de las organizaciones, que eran, que se hicieron parte, pero en los jornales se inscribían, que violentaban, pruebas de ingreso al grupo, o andaban a robar, o espachar, o andar a picar uno, cosas así, que, proprio, absolutamente, no era vero, ahora en casa, tu madre, la prima cosa que diceva, te mando inecua, te mando, te mandaba inecua, ahora tú, ormai, tipo yo, mi sono ya habituato, a lleno, ormai la sento como en casa mía, me manca siempre el otro, porque, el mío país, me manca siempre, pero, mi sono, me trato como en tante altos, tipo alcuni, que son, ragazos, que son natos de acá, que son natos de acá, son más de 16, no en casa, suban, cuelos, que estemos conchando, no en día lleno, ahora, en su casa, estoy, qué, 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 qué,